Hola, en este vídeo vamos a hablar de los fundamentos de la perspectiva axonométrica. Y dentro de la axonométrica vamos a tratar la isométrica como herramienta fundamental para hacer una serie de ejercicios. Para definirla con mayor claridad lo que vamos a hacer es ponerla en contraste, la perspectiva axonométrica, con la perspectiva cónica. Tal como estáis viendo aquí en este programa de modelado y animación en 3D, tenemos tres cubos. Estos tres cubos son exactamente iguales y de hecho, si veis, cuando acerco este cubo al que tenemos aquí delante, el que está más cerca del espectador, resulta que efectivamente son iguales. Como bien sabéis, en la perspectiva cónica todo aquello que se va alejando se va haciendo, eso sí, cada vez más pequeño. Eso sucede independientemente de que la perspectiva cónica que estemos manejando sea como en este caso, de dos puntos, porque los objetos están situados en una posición oblicua respecto del espectador, o incluso, aunque estén, como en esta ocasión, frontales a nosotros, en cuyo caso todas estas aristas que se alejan de nosotros van a jugar a un solo punto, tal y como ya sabéis, de la perspectiva cónica central que habéis estado realizando durante estas semanas. Bien, pues en contraste precisamente con este tipo de perspectiva, que nos permite entender de manera muy intuitiva el espacio y la profundidad, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a lo que se llamaría una perspectiva axonométrica. Y fijaos que aunque estamos hablando exactamente del mismo escenario y de los mismos objetos, la percepción cambia bastante. De hecho, seguramente en este momento de cambio, ahora, cuando lo veis en contraste precisamente con la cónica, estos tres cubos parecen irreales. No es hasta pasado un rato que nos empezamos a acostumbrar a esta perspectiva, al punto que llega un momento en que, una vez que empezamos a trabajar con ella, ya no nos molesta que los objetos, que de hecho se alejan del espectador, realmente no se perciban como más pequeños, en absoluto. Fijaos que de hecho, este, que lo estoy alejando del espectador, este cubo, se aprecia exactamente igual que este. Esta medida es igual que esta. Y también apreciáis claramente que las aristas de cada uno de los elementos, de cada uno de estos cubos, todas esas aristas que se corresponden con alguna de las dimensiones del espacio, es decir, anchura, profundidad y altura, todas esas aristas son absolutamente paralelas entre sí. Esto ofrece una serie de ventajas a la hora, precisamente, de representar según qué cosas. Específicamente, cuando vamos, por ejemplo, a representar un espacio como este, es decir, es un videojuego en perspectiva isométrica, en la que vamos a poder tener una imagen de conjunto muy sintética del escenario en el que se van a mover nuestros personajes. Entonces, no vamos a tener la sensación, como en un videojuego de perspectiva acónica, una sensación más subjetiva, en el que nos metemos, digamos, de una manera más realista en la cabeza del protagonista, sino que vamos a tener una percepción más omnisciente. Vamos a tener una percepción de alguien que está viéndolo desde fuera, que controlamos mucho más la situación. Bien, como podéis apreciar en este vídeo, cuando nosotros estamos manejando un personaje en un videojuego de este tipo, somos capaces perfectamente de calcular las distancias, sabemos qué es lo que está encima, qué es lo que está debajo, somos muy conscientes de que, por ejemplo, esta plataforma no está flotando encima de esta otra, ni muchísimo menos, y lo sabemos porque tenemos referencias que nuestro cerebro va procesando a tiempo real. Entonces, por ejemplo, las escaleras sabemos que necesariamente implican que pasamos de un plano a otro más elevado o a otro inferior. Lo mismo sucede, por ejemplo, con este tipo de imágenes, las infografías. Las infografías, como en este caso, que es el clásico del ciclo del agua, esta que habréis visto montones de veces, vamos a abrirla en una pestaña nueva, aquí está. Este tipo de perspectiva nos permite precisamente tener una imagen de conjunto de algo tan complejo como es, en este caso, el ciclo del agua. Veis que si empleáramos cualquier otro tipo de esquema, y de hecho, veis que aquí tenemos unos cuantos, este es un esquema plano, una imagen diédrica, o este otro mismo, por ejemplo, veis que simplemente es una sección de lo que sería la realidad, no representan con la misma claridad que este tipo de imágenes en el que podemos hacernos una idea tridimensional del espacio, pero todavía con una imagen de conjunto en el que, además, podemos apreciar perfectamente las relaciones de proporcionalidad entre los diferentes elementos. Sucede lo mismo, por ejemplo, con manuales. Esto es un manual de Ikea, en el que vais a apreciar la secuencia de las cosas que hay que hacer para montar en esta ocasión una estantería Billy, pero incluso con cosas tan triviales y aparentemente tan pequeñas como son muebles, pues este tipo de perspectiva nos va a ayudar a entender de manera muchísimo más inmediata y mucho más rápida, pues eso, su mantenimiento y su montaje. Evidentemente, podemos representar con este tipo de perspectivas cosas mucho más complejas, como en este caso, veis, este es el bloque de un motor de combustión interna, en el que se pueden apreciar de manera muy clara cuáles son las relaciones de pertenencia a la hora, por ejemplo, de montar todas estas piezas, y, claramente, también nos permite representar objetos más grandes. Como podéis apreciar en estas imágenes, en las que vemos edificios, todos estos edificios que veis están a medio camino entre lo que sería precisamente el diseño de un escenario para un videojuego en axonométrico y entre medio camino entre eso y lo que serían precisamente dibujos arquitectónicos claramente, propiamente dichos. Por ejemplo, estos dibujos en los que se aprecia incluso el interior a partir de secciones de edificios más o menos grandes, somos capaces de ver su fachada, podemos ver también la distribución interna, pero también podemos ver incluso cosas como esta, es decir, esto es de un videojuego, creo recordar, en el que literalmente tenemos a nuestra disposición todo tipo de elementos para construir nada más y nada menos que una ciudad entera. Cuando hablamos de isométrica como una expresión particular de la perspectiva axonométrica, estamos hablando de una cuestión técnica, concretamente, estamos hablando del tema de los ángulos entre las dimensiones que definen el espacio. Entonces, lo que quiere decir es que este ángulo que define precisamente el ángulo entre la profundidad y la altura es de 120 grados. Este ángulo, precisamente, que hay entre la profundidad y la anchura, también van a ser 120 grados, y finalmente este también tiene que ser 120 grados. En el momento en que esta isometría, es decir, esta igualdad entre ángulos desaparece, ya no estamos hablando de isometría, sino que ya estamos hablando de un axonométrico más estándar. Vamos a dibujar un poco. Vamos a usar MyPaint, y concretamente en MyPaint, para este ejemplo concreto, vosotros no tenéis por qué usar necesariamente esta aplicación, de hecho, os voy a dar muchas más alternativas. Vamos a añadir la herramienta fundamental que nos va a facilitar todo esto, y es lo que se llama una trama isométrica. Fijaos que, de hecho, entrando en Google, pones isometric grid, lo he puesto en inglés, pero si ponemos plantilla o trama isométrica, va a salir una y otra vez lo mismo. Plantilla, trama, veis, una y otra vez. De hecho, fijaos que con plantilla parece que salen resultados más específicos. Lo que también es importante es que dentro de herramientas seleccionéis exclusivamente aquellas que sean precisamente grandes. En ese sentido, voy a seleccionar esta misma, por ejemplo. Vamos a abrir un enlace nuevo, a ver qué tal queda. Esta o esta misma nos da exactamente igual. Esta la voy a seleccionar, voy a darle a copiar imagen, me voy aquí a MyPaint, y lo que hago es control, aprieto control, dejo apretado V. Y aquí tenemos nuestra trama. Esta trama, dentro de la capa, le voy a reducir la opacidad y voy a generar una capa nueva. Dicho esto, lo que voy a hacer ahora es que voy a dibujar muy rápidamente, para que apreciéis la sencillez de este procedimiento, voy a dibujar un cubo. Y como veis, en este cubo, lo único que tengo que hacer es seguir literalmente las direcciones que me proporciona la trama que me he dado a mí mismo. Así pues, veis que lo que son las aristas relativas a la altura son todas paralelas entre sí, todas las aristas que coinciden con la profundidad igualmente, y la anchura exactamente lo mismo. Voy a corregirlo, en el sentido de que no parece que sea un cubo exactamente, ahora ya sí es un cubo, en el sentido de que tiene la misma anchura, que la misma altura, que la misma profundidad. Bien, esto sería por tanto la introducción al ejercicio que vamos a hacer durante las próximas semanas, en el que vamos a emplear diferentes técnicas, para hacer esto mismo. Daos cuenta, lo sencillo que es, ya no solamente dibujar este cubo, sino dibujar, por ejemplo, otra plataforma justo debajo. Muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos en el siguiente vídeo.